¡Estáis todos invitados! I love you, moon amour, she said, te amo, eu amo, de tantas formas de decirte quiero y rizarlas por el mundo entero. I love you, moon amour, she said, te amo, eu amo, de tantas formas de decirte quiero Con esa actuación Sandra Valero nos ha catapultado hasta la segunda posición en Eurovisión Junior. La vencedora ha sido Francia, por segundo año consecutivo. España ha conseguido 201 puntos, es el mejor resultado para nuestro país desde su vuelta al CERTA. Pues una segunda posición que sabe en este caso a Victoria, hemos quedado terceros por parte del voto profesional, segundos por parte del voto del público, así que Sandra, satisfacción es poco. Más que eso estoy agradecidísima de toda la gente que me ha apoyado de España, que sé que hay un montón de gente desde España que nos está viendo desde el Molín, desde un montón de sitios. Y nada, hay que ser un montón, chicos. Enhorabuena a todos, saludos desde Niza. Lo hemos cronometrado, dos minutos y ocho segundos de tensión, dos minutos y ocho segundos en los que casi ganamos Eurovisión Junior. La cosa estaba entre nosotros y Francia, hemos escuchado España en algún momento. Casi nos da un infarto, al final nada, Francia nos ha adelantado, gana por segundo año consecutivo. Sandra Valero, segunda, de Saba Victoria. Ella venía con maletas de sobra por todo lo que se tiene que traer de Niza. 86 puntos del televoto y 115 del jurado, con el 12 de hasta cuatro países. Así lo han vivido en Benetúcer, en Valencia, la localidad de nuestra representante. La mejor posición de nuestro país desde 2005, con este Love You, este Te Quiero en Cinco Idiomas. Sobre ese escenario han cantado además en albanés, en armenio, e incluso hemos visto por parte de Alemania lengua de signos. Un viaje que algunos han hecho en coche, otros han desplegado sus alas y han volado alto. Entre las actuaciones, varias de artistas no tan juniors. No competían, claro. Como broche, este guiño a la paz. En una gala en la que Sandra Valero ha mandado un mensaje de amor a Europa. Un amor correspondido. Un amor de tantas formas de decirte quiero, y gritarlas por el mundo entero.